Bueno, bueno chavales, pues aquí estamos, aquí en Mr. O'Craft en Minecraft, por fin, ya hace un tiempo que no jugaba esto Y bueno, aquí estamos en los servidores de MCSG, yo solo, y bueno, estamos en The Survival Games 5 El mapa este es un poquito odioso y también da mucho lag Pero bueno, si lo hago bien, puede que llegue lejos Ah, bueno, estoy aquí con el gatillo 97 y Alex01, pero sin estar jugando Dios, tengo un encasco, no, no tengo nada, perfecto, por el lag, ya os lo he dicho Ostras, es de que habrá esto para tener el archivo de medio No voy a dar a ninguno porque luego soy muy avariciado Ah, sí, ¿y dónde puedo ir? ¿Por aquí? Vale, por aquí Ah, ya sé dónde puedo ir Sí, yo también hace mucho tiempo en el juego ¿Esas qué? Estas Ah, son edificios Lo que pasa es que no sé qué va a hablar de esto Ah, mira, mira Joder, otro he dicho yo No me han pegado No me han pegado Sí, 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 por eso Ahí hay uno ¡No! Que le da la palanca Díselo Tío, ya han cogido este Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro ¡Joder! ¡Una patata! ¡Ostras! ¡No! Dale a la palanca, chaval Voy a ir al barco Ostras Sí, me van a matar A ver, ¿me siguen? Sí, me cago en su vida No, le puedo engañar en el barco Por aquí hay un cofre A ver si tuviera suerte Y hubiera un... ¡No! ¡Dios! ¡Tenía espada, tío! ¡Tenía espada! ¡27 puntos! ¡Cago en la mar! ¡Ese es el hombre del... ¡Cago en la mar! Tendréis otro lado En... ¡Chas! Bueno, chavales, pues ya estamos aquí de nuevo Venga Ya lo han go Venga, estoy aquí también con estos dos Sigo estando ¡Hola! Venga, vamos a ello Que esta no es muy difícil Así que a ver si no... Si pudiéramos una para el principio Bien, me coronaría El Willy ahí Algo ahí Vamos Bueno, he cogido algo No abarca que no sirve para nada Pero... Y un pan ¡Vamos, arranca! Vale Voy a intentar ir al camión Bien, arriba también suele haber muchas cosas ¿Por qué no coge el Ferrari? En el del cartel ¡Eh! Pero el camión Esto lo han cambiado Me cago en el... No, no puede ser No puede ser, tío Está muerto Sí, 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 sí Juego pegue el agazo ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Yo que tendría! Ahora me voy ¡Ostras! No, no tiene nada Porque te haces solo una ¡Venga, champion! ¡Toma! ¡Vamos, Rubén! ¡Me saludo! ¡Cómo te coge el coper ese! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Dios! ¡No! Ese sí tiene, ese sí tiene ¡Ese sí tiene, ese sí tiene! ¡Me cago en la mano! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, chavales, a ver si esta será mejor Que ya me estoy quedando hasta ronco Iba a llorar Perdonadas, perdonadas ¿Cómo? Perdonadas Perdonadas Mira, mira, Iba, qué guapo Eres tonto, ¿eh? Cheche, no te pases Venga Toma, 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 toma Pero no, no me voy a traigar No, que si no es Sí A ver, sí Aquí hay otro cofre Flechas Flechas, toma Me cago en la mano Vamos No tengo barca No, me cago en Es el hombre que tiene la barca, ¿no? ¡Tengo un palo! ¡Un palo! No, ahí pone Steve Acho, este va a ir a donde yo quiero ¿Y para ti? ¡Ay, le puedo disparar! ¡Oh, qué malo soy! Toma Sí, pero me he quedado sin testar Pero por lo menos no va a donde yo quiero Toma Ah, wey, leen Ah, wey Acho, ¿por qué? Ahora se ve más esto Mira dónde está el tonto ese Sí, te lo doy Ese Pues déjalo, déjalo No, voy a ir a ver Tío, te van a quitar los cofes Venga, sí Pero metas a mí y yo Que lo mejor Mira, vamos por la carretera Para el... Ostras, que lagazo ¡Hola! Pide más flechas ¿Por qué tienes pulos? Pues para hacer luego flechas Ay, que no sabes Joder, grabazo Puma, otra... Oro Otra arma Oro ¿Qué es? ¡Horro! ¡Ahorro! ¡Horro! Ahora.com ¡Uh, uh, uh! ¿Cada otra vez? Yo, que tenía ahí esta escalera El mundo se ha parado Venga, venga, venga Que en esa casa me lleno El mundo no me quiere Venga, flechas Toma ya ¿Qué dices? Coge Que he ido a por él, creo, ¿no? ¿El de arriba no? Sí, el de arriba El de arriba no Ah, vale No me ha enterado Es que tiene que ir con frecuencia Y tú con auténtica Tontadez Gracias, muchas gracias Es verdad Pero tengo que ir a la playa Así que a ver si consigo lingotes Con la mente Esto está abierto, ¿eh? ¿No hay nadie por aquí? No, no hay nadie Nadie, no hay nadie Bueno, puedo avanzar a la fuerza No me fío Bien, uno de estos Ahí la tos, me cago en la mano ¿Por qué tores? Para aquí hay otro gofre No, pues tú sabes porque te pueden oír Sí, ya tengo la armadura esta, guapa Qué guapa Guapísima Guapísima El color caca ¿Qué es que soy? Mira, voy a comer esto Ostras, el agazo Ya lo sé, tonto No, no lo sabes Es que tengo la frecuencia Estoy súper lleno de cosas Bueno, ya aquí me voy llenando mucho Ya, sí, ahora Me lo coja todo Ostras, armadura buena Vamos a tirar aquí cosas Escupe, escupe Venga, va rápido Esto fuera, esto fuera, esto fuera Esto fuera Esto fuera No arregalo Sí, lo arregalo Las tiro para que desaparezcan Esto fuera Me voy a quedar con una Con dos Ajá, esto fuera Esto fuera, esto fuera Y ya está Mira, voy a poner todo esto Menos el arco Y me equipo con el sombrero este De oro De oro Esto Ay, bacho, tengo la armadura enterita Sí, mira Tonto Todo me da igual Para mí no Venga, voy a ponerme Esto Fuera Me voy a llevar dos arcos Por si acaso Me voy a equipar aquí con Esto Esto no me gusta Lo bueno tengo es espada Bueno Qué listo, eh Qué listo Voy a poner esto Voy a poner esto aquí Esto aquí Voy a poner las cosas que más curan aquí Y luego estas cosas aquí Estas cosas ahí Venga, ya está Eh A ver Por aquí hay más cofres ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ostras Madre mía Estos cofres siempre hay de todo Pues Es verdad Tengo todo igual Me cago en la mano Me cago en la mano Me cago en la mano Con la dos Dichoso ¿Puedo ponerte en la partida de antes Fue un mamá yo? Oigo No sé por qué Pero he escuchado pasos Claro que sí Venga va Venga Voy a hacerme la espada de oro Porque Mejor que otra ¿Cuántos Palos? Un montón Eh Me puedo hacer la espada De oro En el cine Pero bueno De igual Es que a lo mejor Los matan Y no yo Cuando me haga la espada Entonces voy a ir al cine Es que cae en el cine Película Es verdad A ver si no Si va a venir a alguien Ni va a fusilar Ojalá Cuidado 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 Si venga Venga Susto Rápido 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 ¿Eh? Ostras Se me ha Se me ha encogido Ostras Sí, sí, sí Ahí vas Me han cogido el cuerpo No, no, no Tócame el corazón Tócame el corazón El otro Sí Ahí va Me he quedado En Súper congelado Cuando lo he visto Ahí en la esquina Bueno, sí Que el otro Ahí va Digo, no me da tiempo Me matan Me fusilan Me Se han ido Se han ido esos Al medio A esperar el refil Es que me he ido Por el otro sitio Voy a ir al cine Pero desde el parque Aguático ¿Cuánto vale? Muy poco Mucho Mira, ahí hay un cofre Tío, necesito un lingote De hierro Porque la espada de obra Es mejor que la de hierro Pero no aguanta Si no es mejor Es igual Pero Pero casi Pedro, pónganme en los comentarios Eso Pónganme en los comentarios Si es verdad Esto que decimos Esto nada Hacho, pues sí Estaban ahí tres Bueno, dos Dos Y Pues tres Estaban por aquí Sueltos Madre mía Aquí, estilo Free run Cuidado Vamos a jugar A los coches de choque Vamos Eh, eh Eh, no hayan cosas ¡Ostras! Ya está Eso es lo que Tengo que coger Sí Pues puede que haya un lingote A ver No Dios quiera y me maten Por tu culpa Tengo que tirar esto Sí o sí Encima lo estoy cogiendo otra vez Me cago en Esto va también Fuera Y esto también Fuera Venga, vamos al casino En el casino Sí, 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 sí En el amarillo Creo Melón 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 Que no es Melón Que es Sandía 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 Hoy va que el agazo Te lo digo Y te lo cuento Eso lo tienes No, el tienes Está muy lejos de aquí ¿Qué es esto? No lo pises Ponte algo aquí va Tira algo Toma, ha ganado ¿Qué es eso, tío? Mira, aquí está el barco agótico Vamos a irnos ahí arriba Esas son las pistas planas Blandas, tonto, no planas Planas, yo digo planas Pero son planas Ni nadie por ahí, ¿no? Que no es el cine Que no es el cine ¿Qué? ¿El teatro? El teatro romano Ah, pues romano El teatro romano apostólico ¿Por qué es robado? Robado ¿Qué es robado? Sí, el romano es robado No sé Pero a lo mejor tiene muchas visitas Sí ¿Pero sí, eh? Ay Qué caca, peraimondad Ahí arriba hay un cofre Pero es que ese está agandado Ese va a estar súper cogido Seis Quedan tres para la deathmatch Y si no lo ha cogido Ha hecho Si me tiro Desde aquí Me moriré Ya, pero es que a lo mejor Me mato Ahí, tírate No, veo Aunque no me mataría, creo No, en la piscina Ya, ya, hay un cofre En la más alta, creo Este no está agogido Este no está agogido Pero no, no No me gusta Vamos a hacer el salto olímpico Sí Ostras Tiene buzón cargado Hacia derecha Hacia derecha Pero no No ha hecho el tío buzón Tío buzón, tío buzón Tío buzón, tío buzón Tío buzón, tío buzón Que tengo miedo y no bajo Come Come Cero que come Come cerdo Come cerdo Oye, una caña de pescar Venga, viene mal Para pescar Para pescar peces el lobo Que estamos en la 1.7 Estamos en la 1.7 No, no se lo que decimos No sé lo que decir Oye, por aquí había Un cofre, tío No me va mucho caso Pero por ahí había un cofre Oh, refil Vamos a volver y cogimos Todos los cofres que no Que cogió Venga, va, 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 va Ahí Venga, todos los cofres que No hay nada Justamente nada Bueno, pero vamos a ir a por A por todos los cofres ¡Ostras! ¡Ostras! Ha caído cerca Vale, comida Venga, 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 venga Otro 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 Eh, ahí hay otra vez Otro cofre ¿Dónde? Sí, es cierto Ay, Dios Estoy atascado Eh, pa, 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 pa Sí, esto es el refil Sí, se rellenan todos los cofres Ah, te suelte Por aquí había otro Venga Es verdad Como tienen Ay, guau Como tienen las casas Se han llenado Como pollos Hablón de potos Ah, exacto Como, ha hecho Como tienen las casas Se han llenado Madre, igual que tú antes No, no, sube 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 Jope Un lingote O, o mejor O mejor armadura Profeí de ahí Última esto A lo mejor la lancha esa ¿Qué lancha? ¿Ni qué lancha? La marca esa Ostras, amiga Llegó Pa' bajo 15 minutos para deathmatch Vamos No me va a dar mucho caso Pero he sentido El click de un mechero ¿Sí? Sí, sí, sí Yo le voy a ver Un lingote En el Coche ¿En el coche? ¿En el coche de choque? Sí Vamos a verlo Pues no Quiero calavero en el rosa ¡Una! ¡Vamos! ¿Y dónde me lo hago? Ah, mira Pues lo he hecho bien En el rosa Pues tengo que ir a la playa Donde antes No, pero estoy cerca de la playa Ahí Es verdad que queda uno, ¿no? Pues venga, sin mirar ningún cofre Bueno, eso sí Vamos, vamos, vamos Que no lo maten a ese, ¿eh? ¿Qué queda? A lo mejor el que queda Soy yo Por eso Venga, ya hay otro cofre Lo cojo y me voy para la playa Está ahí cerca Uf, no, no lo acabo Vamos Eh, el bote El bote es la clave El bote Mira, aquí está la playa Vamos La chica, ¿cómo se sube ahí? Pues volando No Con un ender ¡Oh! Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo Este cofre ahora lo cojo No va a estar a tiempo ¡Ay, vaya! El cofre doble No te va a dar tiempo Venga Corre Vamos Venga, por los cofres Por los dobles Vamos Venga, venga Cofre doble Cofre doble Cofre doble Cofre doble No Vamos Comida Y esto Y esto Y esto Y esto Corre, corre, corre Comete la manzana ¿Esta es cambia de lugar? La manzana La manzana Comete la manzana Eh, eh Algo que quería que era una de piedra ¿Quién es ahí? ¿Se le queda una? Ostras Ostras Lo mata, lo mata, lo mata Vamos Venga Ostras, no me queda vida No me queda vida No me queda vida No me queda vida Qué suerte ha tenido el tonto este El tonto este Pero tu compañero ha muerto Payaso Tu compañero lo ha matado Hombre Y he perdido cuatro puntos solo Me cago en todo Toma Vamos Vamos Segundo Vamos